Cuba Información Hemos descubierto cantidades masivas de dinero comunista a través de Venezuela, Cuba y probablemente China para interferir en nuestras elecciones. Fue el esperpento político de la pasada semana, protagonizado por los abogados de Donald Trump, pero en el que hubo un detalle que los medios pasaron por alto. Rudy Giuliani, abogado de Trump, señaló a la empresa Smartmatic como cerebro de un fraude electoral criminal masivo por ser propiedad de venezolanos afines a Chávez y que ahora están con Maduro. ¿Con Maduro? Recordemos que dicha empresa, contratada en Venezuela en varios procesos electorales, decidió en agosto de 2017 romper con el gobierno de Caracas, a quien acusó, sin pruebas, de inflar el porcentaje de participación electoral. Smartmatic cumplió entonces el mismo papel que en 2019 en Bolivia asumió la OEA. Su denuncia de fraude jamás probada fue aprovechada por la derecha para dar un golpe de Estado a Evo Morales. La oposición venezolana, por su lado, utilizó la denuncia de Smartmatic para conseguir una escalada en las sanciones internacionales contra Caracas. La jugada de Smartmatic contra Nicolás Maduro le abrió mercados y contratos en países como Argentina o ahora Estados Unidos, donde es acusada de fraude, recibiendo una dosis de su propia medicina. Sonido de la Sina. Sonido de la Sina. Sonido de la Sina.